Ten presente, cada vida diferente, el mundo no gira al revés, el mundo gira para el frente Me hago el tonto, pero soy inteligente, siempre fui yo y eso me hizo diferente Siempre fui mi mayor competencia, no me desesperé y siempre tuve mi paciencia Gracias a Dios ahora tengo mi audiencia, tengo fans que me escuchan con frecuencia Recuerdo bien cuando yo empecé, recuerdo aquellas caras que tiraron mala fe Recuerdo aquella bula de que retires eso, lo espero que recuerden que esto no lo sé Hola que tal mi gente, bienvenidos una vez más al canal de Steven CR Bueno, hoy les traigo un video diferente en el canal, un video promocional y más un sorteo épico para que ustedes puedan participar ¿De qué les vengo a hablar? Bueno, les vengo a hablar del talento nacional de mi país, de mi país Costa Rica Muchos conocen Costa Rica como un país de fútbol, como un país de youtubers Que tal vez aunque no hayamos muchos, pero por eso tal vez nos conocen más en lo que es internet Por ser youtubers, pero nunca han oído lo que es el talento nacional, lo que es el canto en Costa Rica El canto de mi provincia, el Caribe, Limón, donde hay talento caribeño O sea, lo que es el reggae, el rugs, todo lo que es género urbano Entonces yo le vengo a dar mi promoción a mi amigo J Productions Él tiene un canal también de casi 40 mil suscriptores Casi que vamos ahí igual, ¿verdad? Entonces saludos para J Productions allá en Limón Vengo a hablar mucho lo que es sobre su disquera O su estudio, como ustedes quieran decirlo, como ustedes entiendan También mandar saludos a los cantantes que graban en su estudio Cantantes muy, muy, muy talentosos de la zona de Limón Como lo son Gimario, Choliare, Tapamichel, Chadley, Devon O sea, mis respetos para ellos también, ¿verdad? Porque digamos, hacen que Costa Rica se vea diferente Exportan talento nacional, exportan talento del bueno, ¿verdad? No es cualquier cosa como dicen ahí Ellos tienen, ellos saben lo que hacen, ¿verdad? Yo les voy a dejar aquí en la descripción del video Muchos videos de ellos O sea, los videos tal vez más recientes para que ustedes los puedan ver Son demasiado buenos No critiquen antes de ver Primero vean, escuchen y luego dicen Bueno, me gustó, no me gustó Porque ustedes saben que mucha gente se deja llevar nada más Por la vista, solo por la vista Ya ven ahí el video por encima y dicen Ah, esto nada que ver, se para, no Veamos el contenido y verán que es 100% calidad, 100% nacional Aquí en la descripción del video les va a quedar eso Les va a quedar lo que es redes sociales de J-Production, ¿verdad? Que es el productor discográfico de esta disquera de J-Production, ¿verdad? Vamos a ver, les voy a hablar un poquito de lo que es el sorteo ¿En qué consiste? Bueno, ustedes lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal de J-Production Ya les dije, canal casi con 40.000 suscriptores Así de Costa Rica, ¿cómo voy a estar en tu canal? No hay ningún problema, pueden participar gente internacional De otros países, de México, Colombia, Argentina, España, de donde sea ¿Cómo van a salir en mi canal? Simplemente graban un video, no sé yo, quieran decir algunas palabras, algunos saludos Si quieren grabar alguna colaboración, graban su video, me lo mandan Y yo lo voy a poner en mi canal, pegado con un video mío Para que ustedes vean que se están saliendo en mi canal, están conmigo Y así podamos compartir más Si son costarricenses y quedan cerca de mí Y si puedo estar, digamos, ir al lugar donde viven O ellos venir aquí Y ahí podemos hacer el video ya en vivo, ¿verdad? Y si no, igual también me pueden mandar el video Así el ganador se va a llevar eso Va a estar en mi canal, va a ser primera vez que alguien va a estar en mi canal Entonces, espero les emocione demasiado Y vamos a ver un poco de lo que es la información Sobre esta disquera de J-Production Bueno, vamos a ir viendo lo que son unas imágenes Para que ustedes vayan viendo de qué trata el talento nacional Digamos, quiénes son los cantantes, quién es J-Production Aquí les voy a dejar, bueno, al fondo les va a estar saliendo una imagen De J-Production y Chadley, ¿verdad? Demasiado bueno Tenemos otra de J-Production y Choleare Muy recomendada, ¿verdad? La música de ellos Aquí tenemos, creo que esto fue Ajá, fue una colaboración que hizo J-Production Con el productor panameño, el código Kirkão O sea, aquí vemos la foto de fondo, ¿verdad? Muy, muy, muy bueno O sea, no se exporta solo nacional, sino internacional Panamá, ¿verdad? Aquí tenemos a J-Production con Choleare y Chadley Allá se ve cholear el fondo Se ve escondido ahí Aquí tenemos a lo que es Tapa Mitchell En grabación, ¿verdad? Grabando Tenemos a J-Production con G-Mario Mis respetos para ellos, de verdad, saludos Aquí tenemos lo que es Devon Devon y J-Production Ahí también en grabación Ahí vemos a J-Production con el teclado O sea, imagino O sea, aquí les voy a dejar también un videíto Donde ven cómo J-Production está haciendo Cómo va haciendo el ritmo No sé cómo explicarlo Cómo va haciendo los toques Para que se vaya formando el instrumental La música, la canción Como ustedes quieran decir Entonces, muy bueno, ¿verdad? Muy bueno Aquí vemos a J-Production, ¿verdad? Este es el productor Aquí tenemos a J-Production con G-Mario Demasiado bueno Tenemos otra vez a J-Production Con el productor panameño El código Kirkado, ¿verdad? La colaboración, perdón Fue de una canción de Cholear Muy buena, recomendada Que aquí también en la descripción Se los voy a dejar Se llama Ponme Qué buena Ponme, buenísima, ¿verdad? Yo la escuché Me la descargué de una vez Y la dejé porque, o sea Solo buena Aquí tenemos todos juntos, ¿verdad? Tenemos a Tapa Mitchell al lado derecho Tapa Mitchell el primero que se ve Allá al fondo a la derecha También tenemos a J-Production Aquí a la izquierda tenemos el primero es Choliare Y el del fondo a la izquierda es G-Mario Aquí tenemos una imagen también de J-Production Y otra de Choliare Ahí con el micrófono, ¿verdad? En grabación Una imagen que quedó muy, muy, muy buena Aquí tenemos una imagen, ¿verdad? De G-Mario Con J-Production Que estaban grabando Nuevo video Una canción de G-Mario Siempre fui yo Aquí también les voy a dejar el link del video Para que ustedes lo puedan ver Muy, muy, muy buen video Muy buena canción Aquí también tenemos J-Production La imagen Y Choliare grabando video Igual Se llama Adit Aquí les voy a dejar el link en la descripción Les estoy dejando todo eso Para que ustedes puedan ver Porque si yo llego y solo les hablo así No van a saber quiénes son Entonces para que escuchen la música Las canciones, ¿verdad? Lo que son los canales de YouTube Y todo eso De verdad pasen por el canal de J-Production Ya saben, están participando por salir en mi canal Si se suscriben al canal de J-Production Mucha gente, ¿verdad? Antes de seguir Hablan de Limón Aquí, allá Lo que hacen es criticar Pero no ven lo que es el talento La gente linda del Caribe O sea, es demasiado hermosa Mucha gente habla sin saber Pero no conocen lo que es el Caribe El Caribe es una Digamos Un lugar lleno de humildad De esfuerzo De trabajo, ¿verdad? De talento Entonces, por favor De verdad Apoyen a estos Artistas nacionales Que merecen su apoyo Aquí tenemos también una imagen De nuestro amigo El productor J-Production Aquí tenemos a Chadley Ahí les voy a dejar Lo que es Su página oficial O su Twitter Que es Arroba Chadley Oficial, ¿verdad? Tenemos a Choliare Aquí tenemos A Tapa Mitchell ¿Verdad? Este video También se los voy a dejar Que es de la nueva era O sea, qué buen video Qué buena canción Me encantó De verdad Saludos a Tapa Mitchell Tenemos a lo que es G-Mario En un video Que lo estuve viendo Hace que como 10 minutos Me encantó La canción Igual, ya saben Les voy a dejar aquí En la descripción Todo Aquí tenemos a J-Production Con G-Mario O sea Demasiado bueno Demasiado bueno Yo espero De verdad Les encante esto Se pasen por el canal De mi amigo J-Production Exporta talento nacional También a Colombia Les voy a dejar Un video aquí Este va a ser El último video El video ahí Como despedida Les voy a dejar A Choliare En Colombia Allá en Tarima En Colombia Verdad Qué bueno O sea El talento nacional Se exporta hasta Colombia También Panamá Otros países No solo aquí En Costa Rica Entonces yo espero Les haya gustado Este video promocional Para mi amigo J-Production Más el sorteo También va a venir Épica canción Gracias a mi amigo J-Production Que contactó Con Tapa Mitchell Para que me hiciera Una canción Para el canal O sea Demasiado buena Seguramente Después de este video Promocional Voy a subir la canción Con un video De Tapa Mitchell Y un video De J-Production Ahí hablando Para que ustedes Los conozcan Los escuchen Demasiado buena La canción Para mi canal De verdad Espero les guste Gracias por ver el video Hasta luego Chao gente Ruchan Oye que no te engañen Mejor sigan su ruta Cosas que me pasaron No quiero que se repitan Es un simple consejo No quiero que te suceda La gente se pregunta ¿Qué es la L.N.E.? Déjame contarte Un poco de Tapa Mitchell La nueva era Es la nueva era La nueva era Es la nueva era La nueva era Oye Dima D-Production Digo Chay Is it Ey Quiero expresar Lo que siento yo Quiero que la cante Conmigo fuerte Dale, dale, dale Colombia Dice así Dice Ey Baby te amo 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 Tú sabías que no puedo Estar sin ti Te quiero Te quiero Te quiero Tú y yo Hasta el fin Sin ti Yo no vivo No vivo No vivo Porque me haces tan feliz ¿Quieres decir o no? Nega No sé qué decir es verdad Nega No sé qué decir es verdad